Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso ¡Suscríbete! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Let's go! ¡Wiii! ¡Segura! ¡Segura! ¡Con el árbol! ¡AAAAAAAAAAAH! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Noooo! No! ¡Tú no mereces este poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡cion ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Si, bueno, ¿quién tiene hambre? En batalla amistosa siempre existe la revancha Derribo la torre de en medio, acaba la batalla El juego cuenta con más de 105 cartas Actualizándose cada vez, es lo que nos encanta Subimos de nivel, mejoramos nuestras cartas Y no falta el rival que nos da una descarga Tú debes pensar rápido, o sea globo bombástico O al mago eléctrico, hay varios seres mágicos